Continuamos aquí en Fitur 2020 desde Canal Sierra de Calles, hemos venido en este que nosotros hemos querido inaugurar como el Día de la Comarca de la Sierra, porque hoy se ha concentrado todo lo que tiene que ver con la Sierra de Cádiz, nosotros teníamos que estar, como no podía ser de otra forma, por muchos kilómetros que nos hemos metido en el cuerpo y que nos queda, pero queríamos hablar de las cosas de la sierra. Dos protagonistas que han estado en estas presentaciones que se van haciendo, hemos hablado con el alcalde de uno de estos municipios, en concreto de Villaloña del Rosario, Alfonso Moscoso, que como él es como es con Villaloña, yo le he dicho, ya mismo para hasta la ave en Villaloña, no me extrañaría, si no lo consigue Alfonso lo van a conseguir poco. Lleva un tiempo este municipio demostrando que tiene una apuesta por el deporte, que no se ha olvidado hoy al alcalde de recordármelo, que tenemos tres pruebas deportivas, que no veas, que barbaridad de atletas, que pruebas de montaña. Y aquí tenemos nosotros a una de las personas, creo que son dos socios en una empresa que han montado por aquella zona, y que están ahí impulsando el deporte Villaloña del Rosario, Ismael Barea, yo lo conozco desde hace mucho, porque es participativo en todo, y acaba de vivir un momentazo Ismael, lo le vamos a traer para acá, porque estamos hablando de atletismo, de deporte, y se me ha escapado corriendo, porque había visto a Martin Fitt, y si no corría demasiado, igual Martin Fitt se escapaba, ¿verdad? Sí, que... Ha vivido un momento que no veas. Sí, la verdad que es un privilegio encortarse a una figura como Martin Fitt por aquí, he intentado engancharlo en la montaña, pero es complicado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, vamos, él sigue con el atletismo y la montaña dice que... Que no lo sé yo. Montaña no. Un quesito va un ratito ahí en Villalóñiga, igual sí. Un quesito, un vinito, mira, entra, entra en el trapo, pero correr por montaña todavía no. Bueno, pueblo de 500 habitantes, pero nos decía el alcalde, como hacemos todo como lo hacemos, en las pruebas deportivas, tenemos tres pruebas a lo largo del año, ¡qué barbaridad lo que se están convirtiendo! ¿Cómo son esas pruebas, Ismael? Pues allí en Villalóñiga tenemos tres pruebas, como dices, de la Natura Aventura Trail Series, que la componen otras dos más, serían un total de cinco, con una en Zara y otra en Benamahoma, y ya te digo, el pueblecito más pequeño de la provincia de Cádiz, con esta última edición de la Trail Urbana que hemos tenido en enero, pueblo de 480 habitantes, que meta una... ¿Sabéis los mil participantes? Corredores salieron unos 540 y tanto, pero a esos le tenemos que añadir una media de dos personas, por participante triplicamos lo que es la población de Villalóñiga, que eso para nosotros es un orgullo, porque no solo incitamos a la gente a hacer deporte, sino que potenciamos lo que es el turismo en Villalóñiga, y ya no solo en Villalóñiga, sino en la comarca. Tres pruebas ya consolidadas y que cada vez van a más, y que tienen ese saborcito de la montaña, que hay muchas pruebas hoy en día de atletismo, vinculadas con este mundo, pero la montaña es la montaña. Ya ves, date cuenta del entorno que tenemos en la Sierra de Grazalema, que somos unos privilegiados, tenemos que aprovecharlo, y teniendo las montañas que tenemos, que menos que intentar sacarle partido, haciendo pruebas de diferentes niveles. Tenemos desde la urbana, que es un nivel bajo, para el que se esté iniciando, a la última que tenemos en noviembre, que es una prueba de una dureza extrema. Aparte, pues también estamos con el tema de la Sismilla Sierra del Bandolero en Plado de Rey, que son 160 kilómetros, que es una gran prueba. Y aparte, pues estamos también con otra prueba de tres etapas que organizamos en Sahara de la Sierra, que es la Vértigo Nomad Astral. Y además de todo eso, desde la empresa también trabajáis el tema de la naturaleza, el turismo de naturaleza, o estáis centrados en las pruebas. No, nuestra empresa nace como empresa de turismo activo, y lo que nos hemos dedicado siempre al turismo de aventura, de senderismo, barrancos, calles y demás, aprovechando los recursos que tenemos en la Sierra de Cádiz. Y, como bien digo, aprovechando el boom del tema de carreras y demás, pues decidimos de empezar a organizar pruebas. Date cuenta, llevamos nueve años haciendo ya pruebas deportivas en la Sierra de Cádiz. Y con éxito, con bastante éxito, que eso es lo bueno. La verdad es que la gente sale bastante contenta. Yo creo que al corredor le intentamos dar lo que pide, y últimamente, pues también aparte del corredor, nos vamos centrando un poco más también en la familia que acompaña al corredor. Date cuenta que después de cada prueba tenemos una convivencia, estamos teniendo la opción de guardería para los hijos de corredores que vengan a hacer la prueba, y muchas cositas que iremos sacando nuevas. También quería yo hablar, y no me quería despedir en este programa, todavía nos queda un poquito, no se vayan, con Antonio Fernández, toda una institución en el turismo de la comarca de la Sierra de Cádiz, y uno de los que siempre ha peleado. Por eso que yo hablaba antes con Vanessa, la alcaldesa del Rey, digo, el centro de iniciativas turísticas, que nació con mucha ilusión por parte de la comarca de la Sierra, que posteriormente ha tenido y tiene su repercusión, tiene su trabajo, pero que ahora que se vuelve a hablar eso de hay que aunar, hay que aunar, hay que aunar, pues igual este centro todavía puede tomar mayor relevancia, mayor importancia, ¿no Antonio? Hay que seguir aunando, hay que seguir aunando, y hay que seguir aunando a toda la sierra. Muchas veces la gente son residiscente, a meterse en este tipo de asociaciones, y eso, porque creen que pierden independencia, y no es así, es todo lo contrario. Si queremos nosotros llegar a los sitios donde estamos llegando, como es Fitur, y presentar un producto, como es el tema deportivo, de la carrera de montaña, y eso, y venimos juntos, lo venderemos mejor. Si venimos por separados, no llegaremos tan lejos. Entonces, tanto en los eventos que se realizan en la sierra, como la oferta que tenemos en la sierra, culturales, gastronómicas, de todo tipo, la forma de vender fuera, es vender la junta, no por separado. Está claro que sí, y además, al final, todos estos eventos siempre repercuten en todo. Ustedes del Hotel Huerta Dorotea, que es su establecimiento, pues así lo notará, ¿no? Cuando hay algo en el bosque, cuando hay algo en Grazalema, cuando hay algo en otros municipios, aunque el pueblo de uno en ese caso concreto no tenga nada que ver, eso al final redunda en el beneficio de todo. Exactamente, eso redunda, eso rebosa. O sea, los pueblos son pequeñitos, los pueblos se llenan de momentos. Si traes mil personas, pues es que no se tiene que rebosar. Ni para comer, le puedo dar. Entonces, siempre que se hace algún evento en alguno de los pueblos, rebosa sobre los pueblos colindantes. Y gracias a Dios tenemos muchísimos eventos. O sea, en el tema deportivo hemos estado hablando hoy y presentando el tema de las carreras que se hacen en la sierra. Hay más de 50 eventos en la sierra durante el año, que a una media de 500, 600 personas por evento, son unas 25 o 30 mil personas las que se meten en la sierra cada año, solo en lo que es participación. Luego vienen los acompañantes, que puedes doblar otra vez el número. También es un reclamo para que te conozcan. Claro. Y luego vuelvan el fin de semana con la familia, aunque no sea participar. Exactamente. Que al final todo es positivo. Exactamente. Es que esos son representantes de la sierra. Se lo pasan bien, disfrutan en la sierra, les gusta la sierra y venden la sierra después cuando llegan a sus casas. Claro que sí. A nosotros también nos encanta la Sierra de Cali. Vamos a ver ambiente aquí todavía en Fitur. Quiero agradecer a ambos que hayáis tenido este huequecito con nosotros para que también se pueda ver parte de lo que estamos presentando y ya volvemos con más protagonistas en muy poco tiempo. Gracias. 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 ¿Qué es uno de ellos? ¿Qué hace que el que viene tiene que pasar y hacer el recorrido por los 19? Estamos en la fase final de esta parte técnica de Fitur. Ya llega mañana el día de los visitantes. Sé que de las negociaciones no se hablan porque al final se pueden estropear, que hay que ser prudentes, pero qué balance hace la delegada de turismo del Ayuntamiento de Arcos de esos encuentros, de esas reuniones de estos días, que puede traer de positivo. Bueno, yo estoy satisfecha. Estoy satisfecha porque bueno, este es el quinto año y por Por lo tanto, una viene ya con las agendas bien hechas, una ya elige cuáles cree que son esos contactos que de verdad van a dar un fruto y evidentemente de uno se lleva mejores y peores cosas, pero está claro que de los contactos que hemos tenido esta semana, que teníamos muy claro que si el reto era conseguir que ese turismo familiar que está en crecimiento pudiéramos captarlo, hemos tenido varios contactos en ese sentido que creemos nos van a ayudar a lo largo del 2020 a posicionarnos. Teníamos como reto, igual que toda la provincia, que cada vez seamos más sostenibles, eliminar el papel y hemos hecho varios contactos. El reto es que en el 21 no traigamos ningún papel, que seamos capaces de adaptarnos a las nuevas tecnologías y de ofrecerle al visitante in situ, desde el móvil, desde una aplicación, todos los recursos que nuestro municipio tiene y también hemos establecido varios contactos con empresas especializadas en eso que creo que van a ser de gran ayuda. Lo iremos viendo poco a poco cómo se materializan esos contactos. El tema del papel, al final nos vamos con bolsas para casa que las ponemos en una esquina y que terminan en la basura, con lo cual cuidamos... Sin lugar a dudas, además hoy en día todo el mundo viaja, todo el mundo viaja con esto, todo el mundo entra en Google, todo el mundo visita la página de turismo de cada municipio, por lo tanto hay que adaptarse, hay que ser sostenibles, sin lugar a dudas si queremos seguir teniendo un entorno como el que tenemos. Un entorno magnífico, la naturaleza en Arcos presente por todos lados, pero hombre, decía la delegada de turismo de Arcos, también diputada provincial, hombre, tengo que respetar a lo presente, a Ubrique, porque es que no todo el mundo forma parte de dos parques naturales, no todo el mundo tiene un enclave de ese tipo y Ubrique, qué duda cabe, que es uno de esos municipios, que es verdad que durante muchos años el monocultivo de la piel se ha llevado toda la atención, que ojo, turismo industrial, que también está muy de moda, pero con los atractivos que tiene Ubrique, como para no pensar que ese sitio puede ser un magnífico sitio para el turismo, ¿no? Alcaldesa Isabel Gómez, bienvenida. Buenas tardes y encantada de veros aquí en Madrid, en Fitur, que yo creo que tanto tenemos que ofrecer y compartir también de valoración la Sierra de Cádiz y que nuestro canal esté aquí presente. Gracias a vosotros, lo digo y lo vuelvo a repetir, a todos los colaboradores, todos los patrocinadores, que hacen posible que nosotros hagamos el esfuerzo, es lógico, pero sin ellos no sería posible. Decíamos eso, Ubrique, hace ya muchos años que, aunque la piel, y hay que decirlo, ha sabido reinventarse, ha sabido luchar, ha sabido mantenerse y ha sabido seguir siendo puntera, teníamos un recurso tan importante, teníamos un lugar que era casi pecado no trabajar por el turismo en este pueblo, esa ruta de los miradores, esos monumentos, ese casco antiguo, ¿cómo no vamos a vender eso, alcaldesa? Así es, Antonio. Bueno, yo creo que nosotros, nuestros primeros inicios, nuestros primeros pasos como gestores municipales, nos trajo a Fitur la apuesta por la piel de Ubrique, ese turismo industrial que bien comentábamos, pero es verdad que a lo largo del tiempo, conforme vamos viendo cómo funciona Fitur, el turismo en función de cada año, pues va teniendo unas tendencias que hay que estudiar, que hay que analizar a través de los profesionales que te van contando por dónde la gente se va moviendo, y en ese sentido, pues Ubrique va abriendo abanico para ofrecer, no solo la naturaleza, como tú bien dices, tenemos una situación geográfica magnífica entre los dos parques naturales, Arcos Local y Sierra de Grazalema, pero además, bueno, y el entorno, y la sierra, y los bosques, pero es cierto que tenemos que fomentar también muchas veces lo que es el reclamo de llegar a Ubrique en fechas puntuales, como es la subida de Ubrique a Benauca, que tiene detrás también un inmenso y un gran trabajo por parte de la escudería Ubrique, y este año, cumpliéndose el 25º aniversario, pues entendíamos que es por lo que tenemos que estar aquí. Tenemos que estar ellos presentes aquí, aunque no dejamos de lado ni muchísimo menos los demás recursos y atractivos, no hay que olvidar que Ubrique fue pionero en la comarca de la Sierra de Cádiz, casi en la provincia, en la apuesta por la CUL de calidad, lo llevó en su oficina de turismo, lo llevó a los establecimientos de la localidad, hizo mucha pedagogía en eso, en que hay que apostar por un turismo de calidad, y muchos han seguido ese camino, eso ya está andado, eso ya está funcionando, entiendo que está dando buenos resultados, pero ahora hay que buscar algo más, y este año, una prueba deportiva que paraliza la localidad, que la llena de visitantes, que hace que la gente se tire al monte literalmente a primeras horas de la mañana, también tenía que estar presente por aquí, veíamos a la gente de escudería Ubrique, que es una de las particularidades de esta prueba, que es un pueblo capaz de mantener su identidad, con un grupo propio trabajando única y exclusivamente para esta prueba, este año tenían que estar aquí, sobre todo después del infortunio de que el año pasado, por consecuencia de cómo había que encajarlo en el calendario, coincidencia con elecciones que hicieron difícil poner el dispositivo de seguridad en marcha, pues Ubrique se tuvo que despedir de esa prueba, y decía la alcaldesa, que no nos estamos despidiendo, que el año que viene volvemos, y fíjate si volvemos, que en Fitur la hemos presentado. Así es, Antonio, bueno, yo creo que la has expuesto perfectamente, y después de ese sabor agrio, que todos tuvimos de no poder disfrutarla en el 2019, ¿verdad?, tuvieran que coincidir el mismo fin de semana, bueno, pues ahí es verdad que no fue posible la escudería Ubrique, que es cierto, que estuvo buscando las opciones posibles, pero bueno, no hubo encaje, porque es que hablamos de un campeonato, de una prueba que pertenece al campeonato nacional y andaluz, este año además internacional, y los fines de semana, pues hay que cubrirlo con ambas federaciones, teniendo en cuenta todas las pruebas que se van desarrollando, y no fue fácil encajar los dos campeonatos en un mismo fin de semana. Y en cuanto a seguridad, es que se pone en marcha un dispositivo tan amplio, de bomberos, de policías, de cortes de tráfico, que uno no puede lanzarse una prueba de esta de cualquier manera, y decir, bueno, pues si la subdelegación de gobierno no me va a poder mandar todo el dispositivo, pues pongo cuatro guardajurados, no, hombre, que podemos estar hablando de algo muy serio, la gente se puede colocar en un sitio donde no se debe de colocar y tener una tragedia, y entonces, ¿qué sucedería? Y entonces a veces, pues no hay más remedio. No quisieron cambiar las elecciones aquí en Madrid. En verdad, eso no nos hicieron caso, que os lo propusimos. Con todas las que habéis hecho, que más os daba el fin de semana y todo después. También hay razón ahí. Pero bueno, mira, al final tuvieron que renunciar para estar en compensación este año aquí en Fitur. Y este año hay más ganas. Hombre, están deseando. Pero no solo ellos, la cantidad de gente que nos está preguntando, que si tenemos ya la fecha, que cuando es, que hablamos del 22 de abril, el fin de semana de celebración de la subida, y bueno, yo creo que la gente está deseando poder disfrutar estas pruebas. Pero creo que más allá de todo lo que moviliza un campeonato, una prueba de estas características, que hablamos de un número considerable de pilotos, movilizando a familiares, movilizando a escuderías, que van un equipo importante en representación para apoyar y estar respaldando a ese piloto, y se movilizan un gran número de personas. Pero este año queríamos, porque, y bueno, hay una de las pruebas al sur de Andalucía, de España, que, salvo el de motociclismo, el mundial de motociclismo, en Jerez, es la prueba que más público mueve. Con lo cual tú dices, bueno, y vaya a Fitur, una prueba que ya está consolidada, que tiene una cobertura, una aceptación de público importante, y hablando de lo de la seguridad, empiezas también a valorar, ¿no? Si a veces va a venir mucha más gente y se nos va a ir de las manos. Pero, ¿qué ocurre? Que son 25 años de organización. La escudería de Ubrique tiene trillada todo lo que supone estar en lo preventivo, en las recomendaciones, y luego en la seguridad efectiva de todo el público que acude, y creemos que es el momento de que vuelvan a difundir toda esa prueba para que la gente se anime a visitar Ubrique y disfrutar un fin de semana en la Sierra de Cádiz, y porque en Ubrique a dormir te quedan las pocas camas que tenemos en nuestro pueblo. Luego se distribuyen por el resto de los pueblos blancos, además por Jerez, y yo creo que es un impacto económico de más de dos millones de euros que tampoco podemos darle la falta. No es nada desdeñable, y lo hablaba con, precisamente creo que era con Pili en el bosque, las cosas, por tener éxito, no se pueden abandonar. No. Yo siempre se lo digo a aquellas personas, lo voy a repetir de nuevo la anécdota, porque es que es verdad, quien me esté viendo y sea empresario y haya hablado conmigo de publicidad, lo habrá dicho, cuando te acercas a una empresa y le ofreces publicidad, te dicen, si yo tengo trabajo de sobra, yo no necesito publicidad, para mí estar en los medios y eso no lo necesito, yo le digo, Coca-Cola es que vende muy poquito, hoy estoy haciendo la publicidad gratis de Coca-Cola, Coca-Cola es que vende muy poquito, prueba a poner la tele y que no salga Coca-Cola, porque no la conoce nadie. Esto hay que, las cosas de éxito hay que mantenerlas y hay que estar ahí y que duda cabe que este es un respaldo más para una prueba y sé que para una gente que hace esto de manera altruista, una organización que se dedica al final a echarle muchas horas a esto, supongo que para ello también es un respaldo. Nos ha acompañado hoy la presentación que le agradezco profundamente la presidenta de la Diputación Provincial. Claro, en lo que estamos comentando, que lo ha dicho ella particularmente, que son 25 años, cuando además el turismo deportivo, ¿no?, tampoco estaba ni explorado ni en mente que era eso. Estaba ahí la escudería creando uno de los primeros eventos deportivos que iban a formar parte, ¿no?, de la agenda turística de la sierra y como decía Irene, nuestra presidenta, comenzar, sí, es difícil y tal, pero la ilusión, el empeño, los recursos, los esfuerzos que se dedican, no lo hace difícil, luego mantenerlo. 25 años manteniendo una organización, una prueba que tiene que seguir desarrollándose con normalidad, cubriendo las expectativas de tanta gente, no solo de los participantes, sino del público que asiste y que 25 años después, que se dice rápido y pronto, puedan decir que siguen, pues, manteniendo, como estamos diciendo, esa calidad, esa excelencia, que es lo que tiene que trabajar ahora la escudería Urique en el futuro y creo que es una cuestión que nos hace sentirnos orgullosos y, como decimos, elementos diferenciadores que también vienen de apuestas de entidades privadas que merecen todo el respaldo de la administración y esta feria como escaparate, pues, tenemos que tener uno de los eventos, si estamos hartos de decirlo nosotros, como tú decías, es que hay que seguir insistiendo, si sabemos que en Andalucía es el campeonato de referencia, automovilístico, pero no por serlo, debemos descuidar su promoción, seguir respaldando y seguir difundiendo pues una prueba que tiene que ir todavía un poquito a más. Si la piel de Urique es la mejor de lo mejor, pero no lo vamos a decir, pues lo tendremos que decir constantemente, si lo tenemos, lo tenemos y, bueno, no hay más. Importante en este evento y en todo el carácter de Uriqueño, su ayuntamiento apoya, es cierto que su ayuntamiento apoya, es un ayuntamiento que suele estar muy activo cuando el colectivo se lo demanda, pero qué cantidad de colectivos ahí empujando siempre porque hablaba de las pruebas deportivas y yo ya recordaba cuando las nutrias pantaneras empezaban con las carreras que nadie hacía carreras, ahora es verdad que hay 200 carreras en un fin de semana, pero algunos hacemos pocas, también hay que reconocerlo. Ellos lo llamaban estos locos que van con pantalón corto corriendo. Los de las nutrias, yo decía, pero qué hacen los de las nutrias de chiquillo, eso qué es, los de las nutrias pantaneras, qué es, pues mira, estaban ya corriendo y abrieron camino también, o sea que al final, Urique tiene esos colectivos que llega al Belén viviente, ahí están los colectivos, llega, siempre hay colectivos que están, vosotros estáis muy en la línea de ayudarlos, pero ellos están ahí siempre pinchando. Siempre, siempre Antonio, es que es verdad que nuestro tejido asociativo es muy rico y no rico en términos económicos, faltaría, sino cualitativamente hablando, las personas se implican en movilizarse, en dedicar tiempo de su tiempo a actividades que vienen a completar, mejorar la oferta cultural, turística, deportiva de Urique, sin nada a cambio, solo el que la gente lo disfrute, lo pase bien y el evento en concreto que se organice tenga el mayor de los éxitos, pero es el carácter uriqueño. Yo creo que somos pioneros sin haber tenido conciencia a respecto, se ha sido pionero en muchas cuestiones que luego a lo largo del tiempo pues le hemos puesto nombre y calificativo, como bien decíamos, tanto en carrera en montaña, carrera de montaña y carrera también urbana porque las nutrias que me venía a la mente por eso, esos locos que van corriendo con pantalón corto cuando corrían por las calles también de Urique, eso no se veía ni se entendía que es lo que comentábamos antes. Y todo Urique, tú te pones a mirar y por suerte nosotros podríamos elaborar una agenda anual con las dificultades que tienen los colectivos que es que no asientan fechas normalmente fijas y por eso es difícil de poder venderlo o difundirlo con un tiempo de antelación considerable, pero tenemos mucha riqueza, variedad en actividades y eventos en todos los aspectos desde turísticos como tal, culturales y deportivos sin duda. que llega el carnaval la chorizada al ayuntamiento pero que si la jamona a la tortilla a la no sé qué al final un pueblo muy vivo un pueblo muy trabajador pero que sabe aprovechar sus momentos de ocio un pueblo muy cerrado físicamente y al mismo tiempo tan abierto en mentalidad y acogedora y con esa mentalidad que yo creo que también le viene de aquellos viajantes que se recorrían el mundo para llevar Urique y tan cierto comparto contigo esa valoración que hace y para mí como alcaldesa es un orgullo el poder representar lo que es Urique de la mejor manera y nos dejamos la piel en ello de que nuestros ubriqueños y ubriqueñas puedan identificar las líneas que vamos trabajando y no podemos dejar de estar al lado de aquellas personas que se vuelcan por ofrecer lo mejor de sí como decimos solo con la visión con la lupa puesta al disfrute del otro o a la ayuda del otro así que tenemos que estar con nuestros colectivos sin dudarlo ni un segundo y este año en Fitur estrenando delegado de turismo y este año estrenamos delegado de turismo que no sé cómo estará viendo el delegado de turismo ahora le vamos a preguntar aquí viene con fuerza viene con fuerza mi concejal nuestro concejal de Urique de turismo Antonio Orellana y este año pues su primera visita institucional al stand provincial y a todo lo que es Fitur y FEMA y bueno y viene con una fuerza con una claridad de proyectos a futuro que viene trabajándolo y yo creo que va va a darnos bastantes noticias buenas respecto al turismo en nuestra localidad vamos a verlo Santorio perfilando ideas seguro tomando otras porque aquí otra cosa no habrá pero ideas y alternativas muchísimas en primer lugar presentarme soy de Santorio Orellana concejal de turismo como ha dicho mi alcaldesa un placer conocerte no te conocía personalmente y bueno como ha dicho mi alcaldesa con una iniciativa con iniciativas nuevas con proyectos interesantes con un impetu que tengo muchas ganas en mi primer Fitur como y mi primera inclusión a nivel político en mi pueblo ubriqueño y ubriqueña y yo creo que bueno aquí estamos viendo esa gama amplia de actuaciones a nivel provincial y estamos viendo también pues la posibilidad de nutrirnos de nutrirnos de muchas actuaciones que hemos visto que después podemos aplicar en nuestros pueblos y bueno en esta línea pues yo voy a seguir trabajando la línea de mantener como ha dicho Isabel mantener lo que tenemos lo que tenemos y que mantenerlo ya es un reto tema de desistir tema de calidad turística en destino las Q de calidades que tenemos en los dos establecimientos incluso pues bueno pues tenemos también la idea de incorporar una nueva Q de calidad en otro establecimiento que pensamos que reúne todas esas condiciones y todas esas características que nos pueden dar ese marco diferenciador que nombraba antes Isabel y creo que en ello vamos a seguir trabajando y después muchas alternativas y nuevas ideas de incorporación que irán en la línea de lo que hemos podido observar aquí en Fitur un poco tema gastronómico tema de turismo activo que lo tenemos pero tenemos que trabajarlo un poco más sabemos que como ha dicho nuestra presidenta la diputación Irene que es ese desconocido interior que tenemos y que tiene mucho mucho que trabajar y por esa línea vamos a ir trabajando y con alternativas sobre todo enfocadas a renombrar y hacer más hincapié en lo que tenemos que es de una manera autóctona nuestra de nuestro pueblo como por ejemplo la fiesta de los gamones que queremos hacer un rearce y llevarla a fiesta de interés turístico nacional porque creemos que reúne todas las condiciones y bueno nosotros tenemos todos los requisitos adquiridos y nos faltan pues unos pocos que los vamos a ir perfilando poco a poco estos años o las publicaciones a nivel internacional como esta por ejemplo que puede ser perfectamente una actuación que nos puede ayudar y todos esos reclamos que nos identifica que nos dan la autonomía y la característica popular de ser algo distinto una fiesta como esa no la hay en ningún lado autóctona total el origen está ahí que no se sabe si es uno u otro todos son encantadores todos interesantes el de que igual tuvo los dos orígenes el de los pastores ahuyentando a los lobos en la guerra francesa la revolución también ahuyentando al invasor sí como alimento cuando no había cuando la hambruna pues la cebollita era lo que se comía pues como un curativo también es decir estamos elaborando una serie de actividades y elaborando una serie de documentación tanto pedagógica como didáctica que nos va a servir para fundamentarla a nivel escrito tener una recopilación de todas de todas las formalidades históricas que pueden ser una u otra y vamos a intentar enfocarla no solamente al público más instruido más estudiado más histórico sino que también queremos llevarlo a nuestra a nuestros niños a nuestros jóvenes sí porque además esta fiesta es una fiesta que la tradición oral también tiene una importancia suprema con eso esas canciones de columpio esas tradiciones en las que se las candelas en todos los pueblos es decir las fiestas tradicionales un pueblo en llamas precioso yo creo que es una alternativa muy interesante a fomentar en un lugar como este no sé puede ser algo podemos lanzar esa idea para posibles posibles presentaciones pero que creo que necesita nuestro pueblo necesita que esa fiesta única en el mundo y tradicional sea reconocida sea reconocida nosotros la reconocemos ya como algo autóctono como algo que se vive en los centros en los colegios se trabaja semanas antes pero sí queremos darla a conocer no es muy conocida es conocida a nivel andaluz porque tenemos ese reconocimiento como fiesta de interés turístico en Andalucía pero nosotros queremos llevarla un poco más para que podamos traer el público extranjero el público nacional que la pueda vivir la pueda ver pueda explotar en sí el gamón no es fácil no es fácil tiene su técnica por eso tenemos también una escuela que se lo digan a nuestro compañero José que tenemos por ahí vídeos de cuando iba por allí que no había manera que no había manera por eso hay que apuntarse a la escuela a la escuela hay una escuela que te enseña y bueno en esa línea vamos a trabajar esta fiesta tradicional y popular que queremos resaltarla al máximo posible Antonio muchísimas gracias por su colaboración con nosotros por acercarse hasta aquí para contarnos un poquito de lo que se está hablando de Urique también aquí en Futur gracias a vosotros a disfrutar lo poquito que queda profesionalmente hablando de la feria porque para el disfrute personal hay poco tiempo aquí para los políticos la verdad que hemos tenido reuniones con diferentes sectores interesantes y bueno nos hemos llevado ideas y nos hemos llevado proyectos de trabajo y cuantito lleguemos pues nada a empezar a meter mano y a intentar hacer todo lo posible para que nuestros ubriqueños y ubriqueñas nuestros ciudadanos de la sierra tengan ese mayor número de capacidades turísticas y de actividades turísticas para su disfrute y disfrute familiar así que en eso estamos gracias a vosotros nosotros vamos a ver un poquito del ambiente este que ya hay por aquí por Futur y vamos a publicidad y a la vuelta ya seguimos con más protagonistas aquí en este especial Futur 2020 en Calar Sierra de Cádiz ¡Gracias!